¡Hola a todos! El día de hoy les trae el capítulo número 253 de Fire Force, en el cual ya tenemos póster. Y segundo, vamos a tener dos eventos muy importantes en este capítulo. Uno sería que una vez que el cataclismo ya ha consumido más de la mitad del planeta, que todo está en llamas, están apareciendo doppelgangers eliminando a sus contrarios. Y por si eso fuera poco, nos van a mostrar quiénes representan qué cosa como pilares en el cataclismo. Lo cual se me hace lo más importante del capítulo, porque vamos a ver de que hay ocho categorías, porque son ocho pilares, que serían en este caso, locura, pasividad, apatía, ira, destrucción, miedo, aberración, asco, y desesperación. De entre todos estos, dices, ok, entiendo de dónde viene cada uno de ellos, pero a lo mejor te llamó la atención más con lo que vimos del flashback pasado, que pasividad no le quedaba a Haumia. Y luego, te das cuenta de que desesperación no describe a la hermana Iris. Entonces, tenemos que ponernos en perspectiva, porque en este caso, vemos en el caso de Amaterasu, que es locura, luego tenemos que, en este caso, Sho es apático, lo cual se entiende, lo puedes ver, en el caso de Shinra, es furia, ira. Y yo sé que lo que pueden decir es, no se ve tan furioso ni así, bueno, es que hay diferentes formas de demostrar la ira, podría entenderlo ahí. Destrucción con Inca, prácticamente está dado así, en bandeja de plata. Luego, el chico de los ojos nucleares, el miedo es obvio. Luego, te das cuenta de que la hermana Sumire, es disgusto, asco, aberración. Y a lo mejor te puedes poner así como que, mmm... Bueno, la imagen que pusieron ahí, no es la más bonita después de estar viendo a las otras casi modelos que nos ponen ahí. Pero luego te das cuenta de que no es eso. ¿Se acuerdan lo que hizo con las chicas del convento? Todas las niñas estaban comiendo insectos a dola. Literal. Así que, eso le queda perfectamente a ella. Ahora, no sé si esto es algo que va más en contra de ellos mismos, porque no cuadraría entonces, para que, en este caso, cubriera lo que está faltando. Entonces, quería ver más que nada en el caso de Jaumia y de Iris, si no están volteados. Porque, viéndolo de esta manera, entiendo lo de la desesperación de parte de la hermana, si es más bien un truco mental en el cual ella sirvió a la Iglesia del Sol. Y ella creía que, en este caso, Latom, estaba salvando las almas de la gente. Pero, al final del día, y recordemos lo que estaban diciendo algunos que se habían convertido en Homurabito. Por favor, no nos des los santos ritos. Por favor, no lo hagas. Entonces, bien podría ser que lo que estaba haciendo, en realidad, era brindándoles desesperación. Brindándoles, literalmente, la condenación eterna de esas almas al hacer Lato. Luego, en el caso de Jaumia, es de los que siento que puede estar un poco más difícil de poder explicar. Porque, primeramente, nos ponen que ella era una santa. Y despierta como el segundo pilar. Y la única manera en la cual ella podía expresarse, y lo vimos con Sharon, era la violencia. Y viendo cómo ella reaccionaba a todos los sentimientos que fluían hacia ella. Todos estos pensamientos malos que, obviamente, querían la destrucción del mundo. Era más de desesperación que pasividad. Por eso es que se me hace raro. Incluso podría ser violencia. Podría ser la furia que habían puesto ahí de parte de She-Ra. En el caso de Jaumia. Si cambiáramos ahí, en este caso, estos dos atributos. Y pusiéramos que la desesperación es para Jaumia. Siento que quedaría perfecto con su backstory. Y en el caso de Iris. Con pasividad. Podría decirse, de cierta manera, que es más que nada porque, al ser ella miembro de la iglesia. Ella esperaba que estos ritos terminaran salvando a la gente. Y no los salvaba ella misma. O ella no hacía algo más por ellos. Siento que le van a jugar un poco ahí con la mente de Iris. Haciéndola ver como que, en realidad, estaba haciendo cosas malas. Cuando ella siempre supo que eran cosas buenas. Entonces, ese tipo de cosas, siento que los únicos dos que no cuadran bien. Pero, bien, así como estuvimos platicando, podríamos hacerlo cuadrar. No sé ustedes qué piensen. Me encantaría saber cuáles son sus opiniones. Así que, en el siguiente capítulo, estoy seguro. Que si no nos muestran a los pilares. Nos deben demostrar más doppelgangers peleando contra sus contrapartes. Y sabemos, en este caso, que son muy, muy fuertes. Porque, acuérdense de lo que le pasó a Conro. Bueno, y eso es todo. Recuerda que, si te gustó el video, hagas un me gusta. Compartir y suscribirte para que el canal siga aquí siendo. Gracias y hasta luego.